¡Buenos días familia hermosa! ¿Cómo están? ¿Cómo está por aquel lado? Ya que por acá está lloviendo, está súper, súper mojado. Les iba a mostrar por mi ventana, pero mejor no, por la ventana no. Es que la tengo como que bien charpeadilla de gotilla, si no, no se le quitan muy bien. Mejor ahorita les muestro, ya que voy a llegar a la cocina porque vamos a ir a cocinar. Vamos a hacer algo para almorzar. Miren, miren a mis amores guapos. ¡Ay, qué chulos mis chiquititos! ¡Mate, mateo! ¡Ay, qué chulos mis chiquititos! ¡Ay, le encanta la cámara a mi papá! ¡Sí! ¡Uy, qué guapo! ¡Ay, a ver! ¿Te puedes decir a papá? ¡Ay! ¡Ay, cabones! ¡Ay, qué chulo mi papá! ¡Y buenos días! ¡Buenos días! ¡A todos buenos días! Así que pues vamos a irnos a la cocina, vamos a ver a ver qué hacemos para almorzar. Amor, ¿y qué te parece si hacemos los brazos del pan? ¿Cómo se llama? Los... ¿Todo fresco? ¡Sí! ¡Ok! ¿Crees? ¡No te olvides de estar feliz! ¿No te olvides de estar feliz? No, no te olvides. ¿Sí? ¿Mucho comenta también? ¿Un cafecito? Ajá. Ok, pues, vamos a la cocina, mis chicos. Vamos para allá. Miren, por acá les muestro cómo está nuestro día. Vente, princesa. Ven, para adentro. Vente. Mira, la princesa está mojada. Vente. Vente. Está mojada la cabrona. Es que le gusta mojarse. Vente, princesa. ¿Dónde se quiere meter? Vente, está mojada. Seca la. Ahorita la voy a secar con la cobija. Miren cómo está. Bien, pero bien mojado. Está chispeando. Como que ya paró de llover, pero todavía está chispeando un poquito. Así está, mis chicos. Un día muy nublado, frío, lluvioso, hermoso el día. Miren la uva, ya tienen los retoñitos. Ya se le están abriendo, miren. Ahí, Merito. Miren, ya están saliendo en las hojitas. Sí, pues. Oigan, a Mateo. Ya está feliz porque están las perrillas acá. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Princes! ¿Qué? Los tamales. Ahorita voy a calentar unos también con un cafecito. ¡Ay, mi papacito! ¡Qué chulo te miras, papá! Sí, eres un niño muy guapo. ¡Princes, ven! Saca la zombie solita que vean, Mateo. Ajá. ¡Princes! Miren, mis chicos, ya vamos a hacer nuestros... French toast. Ajá. O tostadas francesas. Miren, Damaris nos está ayudando. Le voy a poner tres huevos. ¿Crees que con tres huevos? Sí, ¿verdad? Tres huevos es más que suficiente. Tres huevos. Le vamos a poner una pizquita de sal. La vamos a poner como... ¿Qué será? Bueno, un poquito de... De este... ¿Cómo se llama? De esencia de vainilla. Y un poquito de leche, ¿verdad? Ajá. Y aquí está el pan que vamos a estar utilizando. Ahorita te saco la leche madre. Muévele muy bien. Por aquí está la leche. Muévele bien, mamacita. Gracias. Mi mamá le va a poner esta cosa. ¿Vanilla? Ajá. Tu mano está en... Oh, I'm in the way. Ah. ¿Por qué está rojo? No es rojo. Sí. Es oscurita. Oh. Es que en la cámara es el de rojo. Mmm. Le vamos a poner un poquito de leche. Lo puedo mezclar. Lo puedo mezclar. Y le vamos a poner también cáneros. Ahí está. Muy bien. Miren, aquí ya salieron los primeros. Yo creo que ellos se los va a estar comiendo Damaris. Pero sí. Así me quedaron. Y huelen bien rico, bien sabrosos, chicos. Mmm. Mmm. Qué delicia. Mis chicos, miren por acá ya me senté. Ya terminé. Ya por acá está chava. Y miren, ya me preparó mi pan italiano. ¿Se les dice así? Creo que esto es pan. Pan tostado. Sí. Se llaman. Pan. Algo así, no sé. No. Ya se me fue el nombre, chicos. Hace rato se lo sé. Se llaman French. Frances. Panes franceses. Sí. ¿Verdad? Pan tostado francés. Algo así. Whatever. Whatever. Real. Pero miren, ya me lo preparó chava. Y quedó riquísimo. Ya me comí uno. Este es el segundo. Me quedó bien sabroso. ¿Verdad, papi? A ver. A ver tú. Desmiénteme. La neta están riquísimos. Sí. Nada más le encantaron. Y miren, por acá tenemos tamales. ¿Es la primera vez que comemos esos panes o primera vez que los hacemos? Ajá. Es primera vez. Y para ser la primera vez no quedaron tan mal. Quedaron bien. Yep. Ajá. Y pues también ahorita vamos a acompañar pues estos panes con... Con un tamalito. Ay, amor, Chito. Los tamales son de carne de puerco y de pollo. Estos tamales me los regaló esta... Mi ex cuñada. Con cuña. Mi ex cuñada. Mi ex con cuña. Con cuña. ¿Por qué ella no es tu cuñada? Mi ex con cuña. Pues ya siempre le dije cuñada. Mi... Pues sí. Es mi ex con cuña. Me lo regaló. Y huelen bien bonito. ¿Dónde? Porque era la novia de mi hermano. Ajá. Pero pues ya... Ya no son novios. Pero pues a mí siempre ella me ha caído bien y pues siempre me va a caer bien. Este... Y pues vamos a disfrutar, chicos. Estos panecitos con tamalitos. Y el cafecito que no puede faltar. Por ahí está en la mesa. Así que pues provechito para todos los que estén desayunando a estas horas que son las 10 de la mañana. Ya tarde. Pero pues como está el día parece que fueran las 7 de la mañana. Ajá. Es como para estar acostaditos en piernas. Así que... ¿Por qué no? Ajá, no se creen. Oye, ya me ven. Ahorita comemos y vámonos para atrás. No. ¿Qué sigue? No. ¿Cómo no? No, hombre. ¿Ustedes creen? ¿Qué crees que te lo hice de gratis? ¿Ustedes creen? Chava quiere otro bebé. Como dice la madre. Mami, ¿y si sale la niña? Pues yo le digo a Chava. A lo mejor y si no va a salir la niña. Ya. Ya tenemos el nombre. ¿Cómo ven? Y dice mi comadre, no le estés llamando tanto porque te puede salir. Y sí, puede salir. Esa es broma, esa es broma. No es cierto. No queremos niños más. Pero si sale, bienvenida. Que Diosito nos la mande, pues que nos la mande. Ajá. Ya, porque cuando uno quiere pues un bebé, pues se planea y todo, ¿verdad? Pero ahorita pues nosotros no queremos, no queremos. Babies, no estamos... Ajá. Pero tampoco nos estamos cuidando. Exacto. No estamos planeando nada y no nos estamos cuidando. Ahí está. Pero ya será de Dios si nos lo manda. Bienvenido será. Como esta preciosura que tengo acá. Así que pues... A ver qué pasa, mis chicos. Bueno, pues provechito. A mí me gusta la camarilla. Ajá. ¿Le gusta la cámara? Dile provechito, mis chicos. Ríjate. Ríjate. Ese ríe como yo cuando me río. Ja, ja, ja. Ya no. Ok, chicos. Provecho. Mmm. Miren el lechado. Mmm. Con lecherita. Dicen las chicas que a lo mejor tu médico se confundió, que te dio un pronóstico mal de tu azúcar porque te la pasas activo y tomas y comes de todo y andas como si nada. Y tienes diabetes. Sí, tengo diabetes, pero no lo tengo tan alto. Ya, ya lo tienes casi. Lo tenía muy alto cuando me dieron el pronóstico, pero ahorita ya lo tengo controlado. Este, ahorita me dijeron que, de hecho, la medicina que me estoy tomando para el diabetes, me recortaron el 50% porque mi diabetes ya está más controlado. Ya. Tengo como 100, 105 a 120 de azúcar cada que me testeo y me dijeron que sí, está un poquito en lo altito, pero no está tan alto. ¿Tan alto como cuando de recién, te acuerdas? No, cuando de recién estaba a 480. Muy alto, ¿cómo ven ustedes? Lo más bajito que lo bajaba era a 350. Ajá. Pero también me dijeron que porque soy súper activo, mi diabetes bajo. Yo iba mucho a México y tomaba mucho. Tomaba vino y tomaba muchos de estos Red Bull. Ajá. Muchos. Me tomaba hasta unos 20 en una noche. Como los mixteaba con el Remi y con ese, el Bucanas o eso era lo que me tenía. Pues sí, eso es lo que tenía Chava con el diabetes muy alto por estar tomando Red Bull allá en México. Pero ya paró de hacer esto y ya, ya se cuida pues más, aunque ustedes vean que come y toma, pero siempre se anda cuidando. Pero no tomo tanto, no tomo tanto. Ajá. Aunque se ve que siempre ando con mi chelilla, me tomo dos, tres chelitas y ya. Ajá. Y tomas mucha agua también es importante. No tomo tanto. Ahora nomás tomo como cuando estoy aquí en la casa a veces. Ajá. O cuando vamos a andar los compadres se toman las dos, tres, pero ya cuando nos vayamos a venir para acá, ya le baja y ya toma agua o un cafecito nos hacemos allá y ya nos venemos para acá. O dos, tres chelillas nomás por pasar el trato. Ajá. Así que pues nada chicos, ya. Vamos a desayunar. Vamos a disfrutar estos. Vamos a disfrutar estos. Vamos a disfrutar estos. Vamos a disfrutar estos. Chicos, ¿cómo vieron? A mi compadrito vino a ayudarle a Chava un poquito a poner la cerca para que la princesa no entre para aquel lado. Ya anda en eso Chava. Nomás que pues viene el agua y no se hace. Y anda por pausas, nada más por ratitos. Pero ahorita ya mis compadres ya se fueron, ahorita nosotros vamos a ir para allá porque pues nos acoperamos para hacer algo para comer. Nos acoperamos, no quieren que les den nada. Ajá, no quieren ellos recibir nada de nosotros, le digo yo a mi compadre, mejor hay que hacer mitad y mitad, ¿verdad? Para no hacer una carga pues de que nada más vayamos a comer allá porque ellos nos invitaron, ¿no? Les digo ya hay que hacer mitad y mitad, así pues ahorita mi comadre compra todo y ya que le den el recibo pues ponemos la mitad y mitad. Y no quieren pero pues así lo vamos a hacer. Ahorita en un ratito más ya nos vamos a ir porque ahorita ellos como se acaban de ir van a pasar a la tienda, van a comprar, pues no sé qué vayan a comprar. A ver qué se le antoja a la comadre para hacer. Y pues ahorita dice Chava que va a aprovechar que ya se quitó el agua para poner el otro pedacito de... ¿Cómo se llama? Pues fierro. Fierro, pariente. Y pues ahorita como ya se quitó el agua, Chava quiere aprovechar ahorita para poner el alambre en la puerta para que ya quede pues ahí todo bien cerradito y la princesa ya no se pase. El que no lo está haciendo muy bien porque Chava quería pintar lo que viene siendo la cerquita que tenemos ahí, él la quería pintar. Y nomás lo está poniendo más o menos para que la princesa ya no se pase para aquel lado y ya pone también los chayotes. Ya para plantarlos. Este, y lo va a hacer así mientras, por mi entritas. Porque lo va a quitar, lo va a pintar de blanco, va a pintar la cerca allí de blanco. Y ya después va a poner bien lo que viene siendo el alambre ese. ¿Qué mi amor? Duérmete pues. Pero pues ahorita nos vamos a ir un ratito más. Mientras pues la comadre llega a su casa. Y se pone a hacer esta. Pero le digo a Chava, hay que irnos para así yo alcanzo a llegar y le ayudo a mi comadre. Para ver qué es lo que va a hacer y yo pues para ayudarle, ¿verdad? Este matadito, miren, nunca lo escuchan ustedes así, ahorita está. Grite y grite. Ya comió, no sé qué tiene. No se quiere ni dormir. Luego Chava se quiere ir a la calle. Pero ahorita, ahorita nos vamos a ir a la calle. Va a quedar dormido, luego luego cuando se vea la camioneta, luego luego se queda bien dormido. Así que para hacer un ratito, mis chicos, los miramos por aquel lado. Allá, allá en la casa de mis compadritos, ¿veis? ¿Ok? Miren, yo por aquí me hice un cafecito. Mis compadres no quisieron café, ni Chava. Pues yo me lo tuve que hacer para mí solita. Le voy a quitar esto al pescadito. Le quiero quitar todo esto para que luzca más el pescado. Pero yo creo que hoy no lo hago. A ver qué día lo hago. Ahorita le voy a dar una enjuagadita. Ahorita le voy a dar una enjuagadita. Pues miren, así quedó ya el pescadito en su pecera. Ay, así como que luce más el pescado. Se ve bien bonito. Me encanta. Me encanta cómo quedó así. Miren, ahí está. Ahora sí, bien limpiacito ya. Ay, qué cosa tan bonita. A gusto está con su agua limpiecita. Miren, aquí su Chava va a avanzar en hacerle aquí, donde está la puerta. Pero por este lado ya quedó con la ayuda del compadrito. Es por mientritas, como les digo. Ni se echa de ver mucho, amor, que esté. No puedes. Quedó bien. Muy bien. Yo creo que elegimos bien hacia el hambre. ¿Sacaste las uvas? ¿Las querías plantar? Sí, las quería plantar, pero también las saqué para que aprovecharan el agua del cielo. Miren, saqué la ropa de Mateito acá, porque la enjuagué. De que ayer se hizo del baño hasta la mollera. No, hombre, tenía que lavar esa ropa. Si no, se contamina lo demás. ¡Ay! ¿Ahí viene el agua otra vez? Sí, pues. Así está. Todo el día de que se va y viene, se va y viene. Y ya se vino otra vez. Pues ya, mi amor, te vas a mojar. Sí. Y chicos, ya por acá estamos con toda la comadrita. ¿Mande? Le digo, le voy a que les diga cómo se preparan. Ah. Miren, les voy a mostrar. Ya la comadre les compartió esta receta a ustedes. Sí, creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Miren, ya les sirvió. Ay, chaval. Sí, sí, ya recuerdo, ¿no? Riquísimo que se vea esto, primo. Yo recuerdo como que así. Y creo que como que sí. Y si no, pues que la vea ya. Y si no la han visto, pues les comparto el link en cajita de información de la receta de ella. Porque creo que ya la hizo. Sí, ¿verdad? Sí, miren, por acá está. Ya. ¿Tiene que mirar? Sí, sirviéndolos. Pues véala. Ah, igual ya tengo. Así que pues vamos a comer camaroncitos. Ya saben que con la comadre es puro camarón. Puro camarón. No, pero es que a todos nos encanta el camarón. Y el camarón en especial. Sí. Hay que aprovechar. Sí, es cierto. Hola a todos, espero que estén bien, cuídense mucho. Y aquí estamos nuevamente en familia, así que a disfrutar un poco. Ahorita vamos a pasar nosotros también a agarrar unos libros, porque yo decía a la comadre que están bien para agarrar y que están baratas. Vamos a agarrar unos para tenerlos ahí congelados, para cuando quieran hacer algo, invitar a los compadres que se vayan a hablar para mi casa, para ir a cocinar. Tengo ganas de hacer un aguachile. Le digo a mi comadre que a mi estilo, yo los voy a invitar. Los voy a invitar para que vayan para allá. A ver, a ver cómo me queda mi aguachile. Así que vamos a comer, chicos. Miren. ¡Qué delicia! ¡Rico, rico! Ay, disculpen por antojárselo. Por antojarles ese platito. ¿Platito? Platote. Ay, disculpen, miren. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Me vas a tu plato, mamá? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Máres! ¡Mamáres! 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 Gracias por ver el video